La cuarta caravana universitaria por el clima se ha detenido en Calamocha y aquí ha mostrado a los vecinos cómo pueden hacer de manera ecológica cuestiones de su vida diaria. Con un rápido test, los ciudadanos pueden valorar sus conocimientos ecológicos respondiendo a una serie de preguntas sobre su rutina. Suele dejar la televisión encendida aunque no estés viendo, apaga siempre la luz cuando sale de la habitación, queda con sus amigos, vais todos en el mismo coche o usáis uno cada uno. Con los televisores y ordenadores que se os han roto sabéis lo que hay que hacer, sabe que contenedor se deben depositar los tapones de las botellas de cristal. Pero se puede ir más allá, por ejemplo, con las cocinas y los hornos solares. En la plaza del Peirón, la caravana universitaria por el clima ha asado pimientos y ha cocinado un plato tan típico de Aragón como las migas. Obviamente estamos ahora intentando cocinar un par de platos, vamos a hacer primero migas de primero y luego segundo una tosta de foie con jamón serrano, setas y por ahí. La idea es utilizar el sol como una fuente de energía y tenemos primero la cocina y luego ahí tenemos el horno. Que ambas eso funcionan con el sol. En este caso ahora está subiendo la temperatura del horno poco a poco, cuando ya llegue a una temperatura buena empezaremos ya a cocinar bien y esto ya está funcionando. Esta tarde a las cuatro y media la caravana visitará el hogar del jubilado para explicar a los mayores cómo ser más ecológico. Gracias. Gracias.